Son 74 mil kilómetros de aventuras, de buenas emociones, de malas emociones, de recuerdos, mejor dicho, la he pasado una belleza con esta moto y últimamente la he cogido demasiado para trabajar, entonces por eso ya tiene 74 mil kilómetros Máquinas, ¿todo bien o qué? ¿Cómo anda la cosa señores? Después de 4 años, más de 70 mil kilómetros y más de 200 videos que les he mostrado a ustedes en este canal utilizando esa mamacita que ustedes ven ahí parqueada Todavía hay personas que me siguen preguntando que si vale o no vale la pena la NS200FIABS Eso está muy bien, todos podemos desconocer muchas cosas, entonces por eso estoy yo aquí para aclararles siempre, mientras pueda, todo lo que pues con el conocimiento, con la experiencia y con el tiempo he aprendido Entonces, en este video les voy a contar a ustedes todo lo que le he hecho a esta mamacita cómo me ha ido con esta señora, todas las modificaciones, los arreglos, absolutamente todo lo que le he hecho pues para las personitas que todavía no les ha quedado claro ese punto Así que si usted quiere comprarse una NS200 y si no conoce mucho sobre ella aquí les voy a decir mi experiencia y les voy a decir más de cositas para que a ustedes les quede claro de una vez por todas Así que miren el video hasta el final y como siempre les digo, yo soy Isaac y bienvenidos a IZELO TV Yeah Y bueno muñecos, rápidamente se las presento para el que no la conozca, vea Pulsar NS200FIABS modelo 2020, yo sé que ya muchos la conocen, otros todavía no Esta moto la compré yo en el 2020 y exactamente tiene 3 años, 11 meses y algo Así que el otro mes me cumple 4 años esta mamacita, 74 mil kilómetros y algo Vamos a confirmar de una vez para salir de dudas, 74 mil 500 algo tiene Tiene, no sé si alcanzan a ver ahí un poquito, 74 mil 537 kilómetros Que les puedo decir yo a ustedes además de todo lo que les he contado en los anteriores videos Para las personas que apenas están llegando a ver este video, gracias por quedarse a verlo Los invito a que se suscriban, a que comenten, a que le den like y miren todo el contenido que he realizado de esta mamacita Así que la buena para los que apenas están llegando y gracias por estar aquí Que les puedo comentar yo señores, que le he hecho yo a esta moto así superficialmente Les comento que no le he hecho ninguna modificación Solamente pues para los que ya me conocen le puse esta parrilla y este tanque Que para mí no es nada estético pero por temas de trabajo me toca usarlo pues porque es muy funcional Necesito meter cosas las cuales necesito para trabajar entonces por eso se lo puse Eso es lo que más se ve, también le cambié la llanta Ya por aquí les voy a dejar la tarjetita para que miren la vez que yo le cambié la llanta Esta es una Team Zoom y tiene, creo que ya tiene el año y me ha salido vea del carajo esa llanta Tiene un agarre espectacular en estos terrenos así En el pavimento seco agarra increíble En el pavimento mojado si hay que tener un poquito de cuidado porque como por obvias razones Esto es una moto doble propósito que no está diseñada para pavimento mojado o para asfalto mojado Así que tengan mucho cuidado cuando vayan por pavimento y si piensan poner esta moto Esta llanta en su moto, abran el ojo y tengan cuidado porque van para el suelo Entonces en la juega ACB, póngale unos 3.000 kilómetros Le cambié la llanta delantera que era una Corsa No me acuerdo la referencia que tenía pero sé que era una Corsa Y la cambié por esta misma que es Corsa Pero ya de otra referencia, esta se llama Sport Rain de Corsa Esta llanta está más que todo diseñada para el agua o para terreno un poquito más mojado Por eso es que trae estas linecitas así Esas son las dos cosas que pues le he cambiado así que por uso ya toca cambiársela Esa Corsa delantera me demoró casi 40.000 kilómetros Sí, porque yo se la cambié cuando tenía más o menos 28.000 casi 30.000 Y me demoró como 40.000 kilómetros La moto tiene 74.000 Sí, prácticamente me demoró 40.000 kilómetros La Corsa muy buena, se la recomiendo de 100 de 100 Sea esta o sea la anterior Bueno, esta apenas llevo como 6.000 kilómetros con ella Así que todavía no sé cómo será el desempeño a largo plazo Pero lo poquito que la llevo utilizando, vea, una berraquera señores Le cambié esto también El forro del sillín o del asiento o de aquí Como se dan cuenta le puse este que es de las que traen las Pulsar 2024 Viene con este estilo alcántara así Y viene con esto lisito aquí Y la costura viene de colores ¿Por qué se la cambié? Pues porque la otra ya estaba bastante usada Como ya saben son 4 años sentado ahí Imagínense dándole pata más de 12 horas al día Entonces tocó cambiarlo Otra cosa que le he cambiado a esta moto Que se la cambié hace poquitico a los 70.000 Fue la corona o la bobina Yo tengo un video que se los voy a dejar por aquí Que casualmente es el video que más reproducciones tiene este canal Pues porque apenas estaba empezando a hacer videos Y le di duro a esta moto Le di duro en el sentido de que hablé muy mal de ella Y a muchos Yo no sé por qué en las redes sociales Los videos donde uno más hate tira Son los videos que más reproducciones tiene Pero por aquí se los voy a dejar para que ustedes miren Entonces eso es lo principal señores Las dos llantas Le puse el baúl con la parrilla Le cambié el tapizado del sillín Y nada más así superficialmente Ah y el tema de la corona Porque pues no sé Por uso se me calentó La verdad no supe por qué fue Pero a los 70.000 se la cambié De resto no le he hecho absolutamente nada más señores Ah ella tenía unos hand saver Que se los quité Porque para entrar a la casa donde vivo A veces me dificultaba Mira todavía es la hora Y pelo aquí los lados con la pared Entonces me dificultaba un poquito Y por eso le quité los hand saver De resto esta moto está original Tal cual viene de fábrica No le he reparado nada No le he hecho nada Absolutamente nada en el motor En un video anterior de hace tiempo Les dije por el tema del aceite Donde puse a prueba unos aceites Que creo que fue por la viscosidad Se me calentó La verdad no supe que fue Que un balancín se salió Yo no sé ni cómo se salió ese balancín Y tocó ponerle un balancín nuevo De resto eso fue Ese fue el Quizás fue el percance más grave Que he tenido yo en esta moto De ese balancín De resto no Nada Nada fuera de lo común Además de todos los videos Que le he hecho señores Para mí Esta moto siempre será La mejor costo-beneficio Muchos me dirán que sí Otros me dirán que no Que yo hablo mucha mierda Pero parceritos En los 200 centímetros cúbicos Esta es la más barata de mantener Es la que más corre prácticamente Y es la más económica Es algo que mucha gente lo discute Mucha gente lo dice Pero es la realidad de las cosas Es una moto barata Fácil de mantener Económica Y que si Como dice el dicho Si tú cuidas las cosas Te van a durar Y yo he cuidado bastante esta moto Y por eso Ya con sus 74 mil kilómetros No le duele absolutamente nada Entonces Como les venía diciendo La mejor costo-beneficio En los 200 centímetros cúbicos Es esta Muchos me dirán que sí Otros me dirán que no Pero es la moto Es la 200 más barata Que hay en el mercado Es la 200 más bonita Que hay en el mercado Y es la más fácil de mantener Que hay en el mercado Así que para mí Sí es la mejor costo-beneficio Muchos me dirán que no Otros sí Así que comenten Y estaremos debatiendo Así que Comenten Comenten Qué más les puedo decir yo De esta mamacita señores Son 74 mil kilómetros De aventuras De buenas emociones De malas emociones De recuerdos Mejor dicho La he pasado Una belleza con esta moto Y últimamente La he cogido Demasiado para trabajar Entonces por eso Ya tiene 74 mil kilómetros Y pues ya Como quien dice Está llegando A su etapa final Sí En el tema de que Ya la voy a vender Ya pienso salir de ella Entonces Para los que tengan Alguna oferta Pues díganme Escríbanme al interno Y estaremos hablando Entonces ¿Por qué les digo Que llega mi etapa final? Porque ya es hora Ya es hora No puedo No puedo meterle más No puedo ponerme A exigirle más Porque en realidad Ya pagó cada centavo Que costó esta Bellaquita En el tema de mantenimiento Ya muchas veces Lo he dicho Ahí les voy a dejar Las etiquetas Cómo se les hacen Los mantenimientos Cada cuánto se les hacen Los mantenimientos Y verán que la moto Vea Le sale una berraquera Como les dije En unos videos anteriores Le estuve Hice pruebas Con diferentes aceites Donde provee El 10W50 El 15W50 20W sintético Full sintético Semisintético Pero últimamente Le he echado muchísimo O prácticamente Me cambié De una vez Me cambié Por completo Al 20W50 Motul 7100 Señores Ese aceite Con esta moto Yo creo que nacieron El uno para el otro Esta moto Con ese aceite Trabaja Lo mejor De lo mejor Y también Le he echado Refrigerante Y pon Que es uno De los más conocidos Y es uno de los De gama alta En el tema De refrigerantes Para este tipo De motos Y pues les comento Que me ha ido Espectacular No he tenido Ninguna queja Todo excelente 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 Por ahí vi Que una persona Me preguntó Y cuando la moto Llega a los 100.000 ¿Qué? Yo he conocido Muchas motos De estas Que han pasado Los 100.000 Hasta los 200.000 He visto En toda moto Cuando llega A los 90.000 85.000 90.000 Ya es hora De reparar Señores Obviamente Si la moto No está presentando Ningún problema Pues todavía No la repare La repare Perdón Cuando la moto Empieza a presentar Problemas Ya de reparación Es porque la moto Empieza a humear Si Empieza a botar humo Porque el cilindro Ya se expandió Lo suficiente Y ya empieza A filtrar aceite Con gasolina O alguna cosa Entonces por eso Empieza a botar humo Como azulito Así como un grisecito Clarito Entonces Ya es hora de reparar Pero todavía Con esta moto A mi no me ha pasado Absolutamente Nada de eso En un video Donde les comenté Que me pasó Lo del balancing Fue porque Yo no sé La verdad no supe Por qué fue que ese balancing Se salió de donde era Y ese fue el daño Como que más relevante Que he tenido en esta moto De resto no he tenido Así nada más Reparaciones de motores Ni nada nada Absolutamente nada Le he hecho Los mantenimientos general Cuando deben ser Como deben ser Y con el mismo mecánico Ya ustedes lo conocen Mi mecánico de confianza Que es el señor Efraín Díaz Con ese señor Con él Han sido dos personas Que le han metido la mano A esta moto Uno Los primeros Cuando la compré en Auteco Ellos le metieron la mano Y cuando la saqué De la garantía Fue Efraín el que le metió la mano Así que esta moto Por ese lado No me ha fregado Por nada Señores Absolutamente nada Por eso les digo Que esta moto a mí No tengo quejas No tengo absolutamente Nada que decir malo De esta moto Cositas Como cualquier otra moto Porque he visto motos Más nuevas que estas De la misma marca Que han presentado muchas fallas También he visto motos De otras marcas Que se supone Que son mejores Y también Se joden temprano Entonces no es en la moto Si no es como que uno lo cuide Como les digo Cuando usted cuida las cosas A usted le dura Si usted le mete amor A las cosas Y es dedicado Y es cuidadoso Con sus cosas A usted le van a durar bastante Así que Si usted piensa comprarse Una moto esta Amiguito No lo dude Obviamente Como lo he dicho En varios de mis videos Es una moto Que hay que estar pendiente Mejor dicho Esta es una moto Para los que le gustan Las motos Si usted es un tipo Que le gusta estar pendiente A su moto Que si Ay que mi moto esto Que mi moto lo otro Que mi moto le sonó Que mi moto se aflojó Esta es la moto ideal Para usted mi hermano Pero si usted es una persona Descuidada No se la recomiendo Si usted es una persona Que solo tiene la moto Como para montarla Echarle gasolina Prenderla y arrancar Créeme que no No le recomiendo esta moto Pero si usted es un man dedicado Si usted es una persona dedicada Que le gustan las motos De verdad Esta moto es la mejor Porque aquí usted va a aprender Muchísimas cosas Yo soy uno de los tipos Que trabajo 12 horas En esta moto Le meto mucho recorrido Prácticamente 120 130 kilómetros diario Y aun así vea No le falla absolutamente nada Le cambio el aceite Cada 3.500 kilómetros Le cambio el filtro de aire Cada 5.000 kilómetros El filtro de aceite Se lo cambio Uno si Uno no Los mantenimientos generales Se los hago cada 25.000 kilómetros Pare de contar Mientras que usted tenga El conteo de cada mantenimiento De cada cosa Que usted le hace a su moto Usted va a tener moto Por mucho tiempo Yo es porque ya le metí Mucho kilometraje Con todo eso que ando a diario Pero hay personas Que demoran años Con una moto Y solamente le meten 20.000 30.000 kilómetros Pero ese no es mi caso En mi caso yo si le meto Kilómetros a mi moto Así que eso es lo que le puedo decir a ustedes Y lo que le puedo contar Si usted tiene pensado en adquirir una de estas Hágale sin miedo Que esta vaina vea Mientras que usted le tenga Los mantenimientos al día No va a haber quejas Como les dije Tengo pensado en venderla Todavía no sé cuál comprarme Todavía no he mirado ninguna Pero si tengo pensado en venderla Cambiarla Y pues Tener otro aire Si me entiende Con otra moto Así que No es más Esto es lo que tengo para decirles De la Pulsar NS200 FIABS Así que Cómpresela Creo que si no me equivoco En este 2024 Ya finalizando Están como La FIABS Está pues La que no trae barras invertidas Porque ahora vino Es que la UG Que la no sé qué Que la no sé qué Hay como 4 o 5 estilos De la NS200 Que pues La verdad no entiendo mucho Pero bueno Ahí queda a su decisión Cuál comprar Pero de que se la recomiendo Se la recomiendo Así que Gracias por mirar el video Hasta el final Y nos vemos en la próxima Yeah